A veces es increíble decir loco mirá donde estamos Como que no se puede describir lo que ven mis ojos y lo que puedo captar a través del lente Está anocheciendo, viento, cae la noche, frío El camping tendría que estar por acá más La calle termina en un río Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy nos vamos a ir a Epuyén en bicicleta Esperaba ir solo, pero mágicamente Carla, que siempre cae de parada Conseguió bici de nuevo, gracias a nuestro amigo Joaquín Que nos dio la casa, él tiene la bicicleta en el pueblo Es el jefe de los bomberos voluntarios Gracias a Eduardo el vecino Se ve, va a estar todo subido, vas a aparecer No te preocupes Yo esperaba salir al toque roque Pero bueno, Carla tuvo que acomodar las cosas Que se yo, vamos a salir un poco más tarde Esperemos llegar aún de día a Epuyén Y bueno, ahí va a acompañar con la bici Ya no hay hospital, no hay tendiniti que valga, Carla Bancará los trapos como sea Oh, mirá el taller No, mirá que maravilla, che Increíble De acá tenés subida Tenés plano hasta 12 kilómetros más o menos Y después cuando subas de vuelta Para agarrar la ruta para Choyla, sí Ah, miren lo que es la ruta Me encanta Aparte de estar pedaleando los dos Un hermoso viento a favor encima Que no nos hace sentir esta subida Así que estamos como queremos Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Cansado? Eh, un poco ¿Para Epuyén estamos acá al toque? Te quedan 15 todavía ¿15? Ah, entonces hicimos 10 ¿Una birrita? ¿Cómo la ves? No, no ¿Un vino? No, no ¿No? Bueno No, y cuando llegan al balcón ahí pueden bajar por ahí, ¿no? Nosotros vamos al lado Ah, sí, tenés que ir al balcón Si llegás al balcón ¿Hay alguna referencia medio como para...? Sí, una... Cervecería Cervecería De ahí es cuesta abajo en ripio pero llegás en nada ¿Mucha gente en bici por esta zona o...? Y ahora ya no tanto En verano sí Pero ahora ya no Pero hace un mes atrás sí Chao, gracias, muy amable Hasta luego, gracias Cada pasito que hago, cada milímetro que avanzo en esta Ruta 40 Es un paso nuevo hacia el sur en mi vida Nunca estuve tan al sur Y ahora estoy en mi límite En mi frontera De posibilidades de producción De conocer el sur a nivel mundial El punto más austral donde ha llegado el topo En este momento Estábamos ilusionados de que faltaban 15 Y el cartel nos dice 20 Aunque al centro Mmmmm Hemos llegado hasta el balcón Restos cervecería Acá, como dice el cartel Es un punto panorámico Desde este bar que está cerrado Que me imagino que se debe ver todo el lago Acá tenemos que agarrar la bajada de ripio Hasta el lago Que según un cartel que está ahí Faltan 7 kilómetros Un cartel que vi antes faltaban 6 Y según Google Maps Faltan 5 No sé a quién creerle Vamos a esperar a Carla Que tiene que estar viniendo desde ahí Es tremenda la subida Y bueno Ahora tendremos el premio Que será una gran bajada Pero que va a ser de ripio Así que es como medio feo Porque tenés que ir frenando Porque las piedras te tiran Ya estamos próximos al lago de Puyeng Y no se ve a ningún ser humano Nada más perros Que te atacan al pasar con la bici Típico de llegar a un pueblo ¿Vos querés saber si estás cerca de un pueblo? Bueno, cuando sientas los ladridos Y un hocico que viene hacia tu pierna Es que efectivamente llegaste Además de encontrarnos con estos perros Bastante agresivos Tenemos acá el molino harinero de Puyeng Y ahí dice Elaboración de pasta fresca Pero está cerrado Tenemos que ir a la izquierda O por acá derecho Pero creo que el mapa dice derecho Así que vamos a verlo A veces es increíble decir Loco, mirá dónde estamos Como que no se puede describir lo que ven mis ojos Y lo que puedo captar a través del lente Está anocheciendo Viento Cae la noche Frío Y el camping No lo hemos encontrado aún Yo quería armar la carpa de día Maldita sea Mmm... El camping tendría que estar por acá Camas La calle termina en un río Que tendremos que cruzar así ¿A pie? No Por suerte El avance y la humanidad Construyó un puente acá a la izquierda No saltar dos personas máximo Pero vamos a ir de a uno Porque es una persona y una bici En este caso Bueno ¿Tienen miedo? Yo no La última Tampoco es tan alta la distancia Contemplen Ahí está Rotelli Mmm... Miedo, boludo Ay, ay, ay Y se mueve por el viento esto La puta madre, boludo Ay, ay, ay Ay, me siento re Indiana Jones Lástima que no me dan las manos Para agarrar la bici Y enfocar mi cara de miedo En este momento Ay, ay, ay Ya Cruzamos Dos terceras partes del puente Y ya por lo menos acá abajo No hay río Y no hay tanta altura Así que Ya hemos zafado ¿Acaso podrás cruzar Carla también? Lo descubriremos Por ahí Ya lo Lo desmoroné todo Ahora re que hay que volver Que nos pasamos Otro perrito sabundo Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿De dónde llegan así? Del hoyo ¿Buscan camping o cabañado? Creo que camping Está medio lindo No está feo Sí ¿Qué precio está más o menos? 750 pesos por persona Ok Esto es el camping ¿Y la cabaña o el dorme? Mmm, cabaña Para dos, seis mil No, no Hacemos camping Estamos más así a soleros Podés pasar por esa frontiera Porque el camping está allá Ah Y hay otra entrada Somos los únicos nosotros Sí Ah, bueno Vienen dos en moto Pero como no había nadie No se asustaban Vamos a llegar a un lugar Y se recibió así, boludo Opa, se hizo la casa, ¿eh? Hemos armado la carpa ya Con la noche prácticamente caída Y bueno Lo bueno es que por allá Tenemos dónde parar a comer Salud Salud Excelente ruta Sí ¿Cómo continuará esto, eh? Vamos a ver Pizza, bebé, eh Parece una exploración a la luna Más no Es aquí nuestra carpa Al lado El lado de Puyem Yo no sé si la carpa fue Una de las mejores opciones Alta luz tenemos Mirá, es un boliche La podemos poner titilante Sí, sí, sí Hagamos boliche y música Puncha La Crimfil De quien te burlaste vos Sacá las pásas Ticarlas Bueno Nos vamos a dormir Y mañana vamos a mostrarles Puyem La posta de Puyem Un buen día Hemos dormido Pésimo Podría ser la palabra Para el orto Yo entre que me había olvidado Que era un poco claustrofóbico A la carpa Y tuvimos que abrirla ahí Y estaría siendo por ahí Bajo cero la noche Pero bueno Nada Pegó como de mi lado Carla que muerta de frío Súper abrigada Yo transpirando Que no daba más Y encima la figura De un gato Que aparecía por acá Que se quería meter En la carpa Pero bueno Estamos en Epuyem Que Epuyem Precisamente quiere decir Juntos a la par ¿Lo sabías Carla? Mirá como papo No lo sabía Pero la aposta Es que su nombre Viene por los dos ríos Que corren A la par de la ciudad Y que después Terminan conformando Lo que se conoce Como el lago Epuyem Mirá como me levanto Ahí te tiro Sí, sí Dato El topo dato Fuimos a desayunar Un pan casero Delicia Con mermelada De frutilla Casera No solo La mermelada Hecha acá Sino las frutillas Recolectadas Acá nomás Típica fruta De la Patagonia Y bueno Un café Ahí en jarrita Una vista increíble Ahora vamos a ir A caminar Hacia el stand Que tienen como Una salida A una parte Del lago Epuyem Tienen como Un muellecito Y recién nos encontramos Con Jacques Que es el marido De Sophie Que Sophie Es la dueña De este lugar Una mujer francesa Que vino acá Hace como 40 años Y el marido Es un alpinista Muy conocido en Francia Ellos son franceses Pero al punto tal Que nos dijo Luz La chica que atiende El camping Que va por Francia Y le piden autógrafo Que tiene 94 años Y todavía sigue saliendo A caminar No hace grandes escalas Pero sale a caminar Todos los días Se va a alguna montaña Fácil Increíble Quiero llegar a los 94 Como el mismísimo Jacques ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Está bien? Me mojé la barra Ahí está Bien 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 ¿No haces el barrio? No 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 Bajo la temperatura Sí Sí Está hermoso Hay bien Está lindo Sí La verdad que sí Nosotros ahora vamos a Cholila En bici Próxima etapa Sí A Cholila Sí ¿Y después? Hasta Esquel Mira ahí Terminamos Bien Bien Nedo Miren lo que es este muelle Qué hermoso Todo acá El brazo del lago de Puyem Para nosotros La salida casi exclusiva Desde el camping Ah Placer total Es como tener la playa privada Hemos venido hasta El puerto bonito Que es una de las mejores vistas Que vamos a encontrar Del lago de Puyem Y está bueno Acá tenemos un cartel Que te dice lo que estás viendo El cerro de Puyem El cerro Pilché El cerro de Rumbe Planicia chica Cerro Pirqué Bueno Y el propio lago Miren algo Que nos acabamos de encontrar Acá En el puerto bonito Del lago de Puyem Es que viene El bondi De la golondrina El colectivo Que sale desde el bolsón El omnibus Los deja acá Así que si están parando En el bolsón En el hoyo Pueden venir acá Al lago Puyem Pasar el día Que es como les mostramos Hermoso Y me imagino que en verano Es aún mucho más hermoso Tiene la playita Todo Y el colectivo Los deja ahí A 600 metros De la entrada al lago El único lugar Que encontramos abierto En el puyem A la hora de la siesta Acá Estación Café De Gladys Que nos preparó ahí Unos ricos fideos Con brócoli Unos calderones Le dije ¿Tenés algo vegetariano? Me dijo Sí Muchas gracias Gladys Síganla ahí en Instagram En Estación Café Que es un bar Que está recientemente abierto Bueno, ¿Garda lista Para pedalear? Lista Vamos Y después de haber almorzado A las 4 y pico de la tarde Vamos a despedirnos De Puyem Nos quedó recorrer Un poquito el centro Que bueno Estamos justo En una de sus avenidas principales Pero nos quedó recorrer Un poco más Miren acá Estas montañas Lo más lindo de todo Es la zona del lago Así que si vienen Tienen que obligadamente Ir a ese lago hermoso Y ahora vamos a continuar La pedaleada Vamos a ir hasta Cholila Estamos saliendo Y creo que vamos A pedalear de noche Nos quedan 40 kilómetros Hasta allá Una subida Bastante empinada Y después plano Y después Dicen que bajada Esperemos Pero esto no lo van a ver ahora ¿Cuándo lo van a ver Carla? En el próximo capítulo De Un Topo por el Mundo Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!